Así es, lo que vamos a hacer hoy es un muñeco de piernas largas, bien navideño, que yo me lo imagino como un duendecito, que está abajo del gorro y asoma la nariz. Es un muñeco muy sencillático que lo podemos hacer en diferentes tamaños para adornar la mesa, está bueno, ahí a Gaby se le había ocurrido ponerlo sobre los platos para esperar a los invitados. Es un muñeco simple, para que las que recién están arrancando es ideal, porque vamos a hacerlo todo en medio punto. Y tienen muchas partes en las que repetimos el mismo procedimiento, entonces una vez que le agarramos la mano, después el muñeco sale prácticamente salido. Les voy a mostrar, como les decía, les vamos a ir con medio punto, les quiero mostrar con una hoja bien grande, que no es con la que voy a hacer el muñeco, ¿cómo hago el medio punto? Fíjense, yo acá tengo color rosa que se ve bien, lo que voy a hacer es primero una cadenita, yo voy a hacer el anillo del principio, ojo que no estoy haciendo el muñeco, sino que estoy mostrándoles el punto, que es el que vamos a usar, pero no en esto, como lo estoy haciendo ahora. Yo voy a hacer una cadenita inicial, y lo que voy a hacer ahora es el punto. Fíjense, yo voy a pinchar, voy a introducir la aguja, voy a tomar lana y la voy a sacar. Fíjense que quedan dos rulitos arriba de la aguja. Luego yo voy a enlazar, voy a tomar más lana, y voy a pasar esta lana por los dos bucles que tenía que salir antes. Entonces es un medio punto. ¿Bien? Ahora que estoy siguiendo aquí lo ves bien, voy a pinchar en el siguiente, tomar lana y sacarla, tengo dos ruedas en mi aguja, voy a enlazar y voy a pasar por todo. Y ahí ya tengo dos. Ojo que cuando vos piensas en la aguja bien grande, el punto está quedando bien abierto. Y la aguja no condice con esta lana. Y voy por el cuarto, pincho, con la tela saco, enlazo y paso por este. Ustedes saben de este punto van a poder hacer un montón de cosas, y también este muñeco. Ahí se vio bien, tenemos los puntos, los cinco puntos, arrancamos con el muñeco. Bien. Voy a usar ahora una aguja número tres, una lana gruesa, pueden hacerlo en el libro también. Voy a empezar mostrándoles de secar el muñeco por la parte del bonete, del sombrero del duerme. La lana roja, lo que voy a hacer es un anillo mágico. Y voy a hacer el anillo, igual que lo hago siempre, pero no lo voy a cerrar, lo voy a dejar ahí. Lo dejo abierto. Introducir la aguja por el rulito, voy a subir con una cadena y lo que voy a hacer es cuatro medios puntos, directamente adentro de la aguja, ¿sí? Sin cerrarlo. Pincho como antes, con la lana y la saco, enlazo y paso por los dos. Voy a hacer el segundo, pincho, con la lana y la saco, enlazo y paso por los dos. Aquí voy a hacer cuatro y diez. Una vez que los termino, lo que voy a hacer es retirar la aguja. Acuérdense que hice un anillo mágico. Voy a tomar bien, con la lana y eso voy a tirar de la pierna, me quedo más cortita. Y decimos también, no más esto porque se cierra mágicamente. Esto sobre todo lo tomo para mi grumos, para muñecos, pero para cosas que tengan presiones, no queremos que se vea la parte adentro. Una vez que la terminé, voy a seguir siendo una espiral. Ya no voy a cerrar una vuelta, voy a continuar siendo una espiral. Voy a picar, picar, le decimos a picar la aguja, en el primer punto. Lo que voy a hacer ahora es un aumento punto de por medio. Tenía cuatro y me voy a necesitar tener seis. Cinco. Aumento el mismo punto. Aumento el mismo punto que fue el dos y los puntos en el mismo punto. Y cuando me vio el mismo punto, va a dar dos. Entonces es que voy a aumentar. Y en este voy a hacer un aumento. Piso dos en el mismo punto. Y en este voy a hacer uno solo. No voy a hacer un aumento. El otro, sí voy a hacer un aumento, recuerden que era un aumento de por medio. Va a empezar a abrir un poco. Y en el otro, uno solo. Ahí voy a tener seis, los cuatro pasos. Ahora quiero pasar a nueve. Entonces voy a repetir la misma secuencia. Los puntos, el aumento, el lado. Lo que se supone acá puede pasar que empiecen a tejer una vuelta, o sea, una vuelta antes. Y empiecen a hacer como un matece ahí que no queda. Que van, que no grandan, después están haciendo algo mal. Retrocedan, deshagan una parte y vuelvan a ver. Es en el último. Que a ver si bien las últimas, yo le digo me corta. Tiene que ser una vez. Tiene que ser en la última. Y no en la anterior. Bueno, sigo a nueve. Yo voy a ver si se lo tengo agrandando, pero en forma de cono. ¿Sí? Bien. Una vez que sigo a nueve, lo que voy a hacer es, y recuerden bien esta secuencia, cada dos vueltas voy a hacer una secuencia en la que tengo un aumento cada dos. Tengo con dos. cada dos vueltas en las que no hago aumento, en las que tengo uno, 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 uno. Un aumento cada dos puntos. ¿Sí? Ahora vendría la secuencia de aumento que yo necesito hacer. Entonces lo que voy a hacer es esto. Vengo a hacer dos vueltas y un aumento. Lo que voy a hacer es un aumento, un punto solo, un punto solo y un aumento. Les muestro bien cómo hago el aumento. En el mismo lugar hago un medio punto y hago otro. ¿Sí? Dejo uno solo y en el otro uno solo. Así es muy bueno. Hasta el alto el bonete. Puede ser que tenga diferentes, eh, diferentes medidas. Pueden hacer una familia de niños. ¿Sí? Hasta el alto del bonito. Una vez que se van a ir, la estacionan. Acá ya lo tengo terminado. La estacionan porque estos monitos se hacen par. Vamos a hacer ahora la narizita. ¿Sí? Segura que les había dicho que en esas partes se repiten. Eso ayuda a que lo hagamos más rápido. La narizita es una pelota. Yo la había dicho en un color. esta crisis.